Los productos light han irrumpido en los supermercados en los últimos años y forman ya parte de nuestras vidas. La sociedad está más preocupada por el mantenimiento de la silueta y por llevar una alimentación sana. Un abuso excesivo de estos alimentos puede dañar nuestra salud, por eso es importante saber antes que nada que es un producto light. Se trata de alimentos bajos en calorías porque han sido desgrasados o porque les han reducido o eliminado los hidratos de carbono y los azúcares. Normalmente se anuncian como productos light aquellos que de por sí ya tienen bastante contenido calórico. Los podremos reconocer fácilmente porque tienen una gran carga publicitaria relacionada con la figura. Además de esto debemos tener en cuenta otros aspectos. Lo que debemos saber es que para alcanzar estos beneficios no es necesario adquirir estos productos o consumir estos productos, sino que debe conjugarse hábitos saludables de alimentación, debe conjugarse hábitos de actividad física y por supuesto debe también conjugarse hábitos saludables cotidianos. Lo ideal para perder peso es acudir a los profesionales destinados a ese fin. Lo fundamental o lo ideal sería acudir a un dietista-nutricionista que nos configurara un plan de alimentación, que nos ayudara a educarnos en la alimentación para evitar hacer múltiples dietas que la mayoría de las veces no son saludables y que muchas veces no son eficaces. En general no se puede decir que el consumo de light sea ni bueno ni malo, simplemente hay que tener cuidado de lo que se consume, hay que leer las etiquetas con atención y por supuesto no hay que dejar de ingerir productos naturales.